¡Otra vez, porque están todos los consueños! ¡Ese es el Hijo que viene en el nombre del Señor! ¡Pase en el cielo y gloria de esta altura! ¡Oremos! Así que no misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios, de la presentación para que entremos con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos por medio de los cuales nos has conseguido vida en vida e inhumanidad. Que Jesucristo, nuestro Señor, amén. El Evangelio del Espíritu Santo es Jesucristo, según San Luis. Amén. Jesús, Señor, su gloria de Jerusalén, cuando había llegado ya cerca de Hexalé, en Ibergania, junto al monte que se llama El Olivo, envió a dos de sus discípulos diciéndolos, vayan a la aldea que está al frente, que al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráguenlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y le tocaron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños le preguntaron, ¿Por qué lo desatan? Ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y poniendo su capa sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. En acercarse a la bajada del norte de los olivos, todos sus seguidores comenzaron a reivindicar de alegría, a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, pasen en el cielo y gloren a su altura. Entonces, los palacios, y abriendo a la gente, le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Que Jesús le contestó, le digo, que si esto se calla, la piedra se gritará. El Evangelio del Señor. Que alabamos Cristo, Señor. Vamos a bendecir a los palacios, que nos suban así. Y esas no son abejas, sino las párritas. Gracias a Dios, nuestro Señor. Que el gusto alabaste, Dios lo impotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos va a estar redimido por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En este día, entró tu palacios en la Santa Ciudad de Jerusalén, y fue proclamado Rey de Reyes, por lo que extendieron sus mantos, y extendieron ramas de palmera por el camino. Hasta que los ramos, sean para nosotros, signos de su victoria. y conceden que quienes los llevamos en su nombre, le aclamemos siempre como nuestro Rey. Y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna. Que vive, reina y gloria contigo el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Bendito el que ve en el nombre del Señor. Osana en las santuarias. Pagamos el paso. En la nombre del Señor. Vamos a cantar el santuario. Bendito el que ve en el nombre del Señor. Osana en las santuarias. Bendito el que ve en el nombre del Señor. Osana en las santuarias. Bendito el que ve en el nombre del Señor. Bendito el que ve en el nombre del Señor. Amén. bendito que venga en el nombre del Señor os salva las alturas Pueblo libre que vas caminando por las luvas de la vida Pueblo libre que vas caminando con gran fe y religión hay que ser muy conscientes hay que ser muy conscientes de la palabra que nos da vida y no tenerle miedo y no tenerle miedo al mundo entero por practicarla Pueblo libre que vas caminando por las luvas de la vida Pueblo libre que vas caminando con gran fe y religión hay que ser atrevido hay que ser atrevido y decidido a dar la vida tomen sus decisiones tomen sus decisiones y consecuencias Pueblo libre que vas caminando Pueblo libre que vas caminando con gran fe y religión con gran fe y religión hay que ser entregado hay que ser entregado como el gran Cristo crucificado y dar señal de vida y dar señal de vida al mundo entero al mundo entero al mundo entero Pueblo libre que vas caminando por las luvas de la vida Pueblo libre que vas caminando con gran fe y religión Bendito el que viene en el nombre del Señor El Señor sea con ustedes y con su espíritu Oremos Dios omnipotente y eterno en tu tierno amor hacia el género humano enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz mostrándonos ejemplo de su gran humildad Concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo el Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Lectura del libro de Isaías El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba No retiré la cara de los que me insultaban y escupían El Señor es quien me ayuda Por eso no me hieren los insultos Por eso me mantengo firme como una roca Pues sé que no quedaré en ridículo A mi lado está mi defensor ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga El Señor es quien me ayuda ¿Quién podrá condenarme? Palabra del Señor Demos gracias a Dios Ahorita vamos a leer la pasión ¿Verdad? En su boletín todos tienen el boletín de la pasión Mientras escuchamos el canto gradual la persona que tiene algún papel ¿Verdad? El narrador va a estar aquí en el lector y Jesús va a estar allí donde se da el sermón El resto de los papeles cuando les toque vengan aquí y compartan esto también ¿Ok? Este micrófono porque así toda la gente en Facebook nos escucha ¿No? ¿No se escucha mi micrófono? ¿De ahora? ¿No? ¿No? Ok, voy a revisar Adelante mientras escuchan la canción ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Gracias por ver el video. Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Gracias por ver el video. ¿Quién sería el traidor? Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta en la mesa? ¿Eso es el que se sienta en la mesa? Dijo también el que se sienta en la mesa? Y el que se sienta en la mesa? ¿Eso es el que se sienta en la mesa? Y fue contado entre los malvados. Pues, pues, todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron. Señor, aquí hay dos espadas. Y él contestó. Basta ya de hablar. Luego, Jesús salió. Y según su costumbre. Él fue al monte de los olivos. En esto, ¿por qué se sienta en la mesa? Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas. El que se llamaba Judas, que era uno de los doce discípulos, iba a la cabeza. En eso se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo. Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre. Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron. Señor, atacamos con espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo. Déjenlos. Ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos, que habían venido a llevárselo. ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos? Como si yo fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo. Y no trataron de arrestarme. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Allí, en medio del patio, habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo. También este estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo. Mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo. Tú también eres de ellos. Pedro contestó. No, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió. Seguro que este estaba con él. Además es de Galilea. Pedro dijo. Hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho. Hoy, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban. Y lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó. Si les digo sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego, todos le preguntaron. ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó. Ustedes mismos han dicho, ¿quién lo soy? Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Todos en la Junta Suprema se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo. Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que nos debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Entonces, Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente. No encuentro en este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistieron con más fuerza. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento porque durante mucho tiempo había querido verlo. Pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces, Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego, Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, pero antes eran enemigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo. «Ustedes me trajeron a este hombre, diciendo que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan, ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre». Pero todos juntos comenzaron a gritar. «Fuera con ese, déjanos libres a Barrabás». A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, le habló otra vez, pero ellos gritaron más alto. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» Por tercera vez, Pilato les dijo. «Pues qué mal ha hecho. Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre». Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo. Así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de sirene llamado Simón, que venía del campo y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo. «Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá, dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a las colinas. Escóndanos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco?» También llevaban a dos criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo. «Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido». Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros». Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole. «¿No tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo». Luego añadió, «Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar». Jesús le contestó, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». «Y al decir esto, murió». Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo, «De veras, este hombre era inocente». Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Este José que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que ya estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Seguimos. Gracias. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Dolor, violencia e injusticia? Sí. Creo que Dios quiere un mundo de hosanas y aleluyas para nosotros. Porque Dios nos creó para el gozo. Y el deseo de Dios para nosotros es vida abundante. Pero sé que ese no es el mundo como es. Y sé que Dios nunca prometió a los fieles un mundo libre de desesperación, sufrimiento, separación, dolor, traición, condenación y muerte. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos que los fieles tendrían que tomar su cruz y seguirlo. Jesús nos desafía a tomar nuestra cruz y caminar el camino de la cruz con Él. Cuando recorremos el camino de la cruz con Él y unos con otros, mostramos solidaridad y amor. Somos fuentes de sanación y esperanza. Todos necesitamos el camino de la semana santa. Necesitamos confrontar las duras verdades del camino de la cruz. Porque las historias de crueldad, angustia, abandono, corrupción, abuso y crucifixión de esta semana no son sólo historias tristes de la vida de Jesús. La semana santa nos desafía a recordar que la pasión tiene poder transformador sólo cuando reconocemos que es nuestra historia hoy. Este año, nuestras historias de las sombras para Tenebre el miércoles y nuestras reflexiones para las estaciones de la cruz el viernes provienen de nosotros, son las historias de nuestra comunidad de San Lucas. Y puedo decir con absoluta certeza que al escuchar sus historias en nuestras conversaciones de cuaresma de LA Voice, hablando con algunos de ustedes que estaban dispuestos a compartir sus historias y leyendo lo que todos ustedes escribieron para nuestros lamentos y oraciones del viernes santo. Me han recordado poderosamente que el camino de la cruz nos sucedió hace dos mil años. El camino de la cruz está ocurriendo aquí, ahora, entre nosotros y en nuestras familias. y comunidades. Caminamos por el camino de la cruz y recordamos la última cena, no porque está en la Biblia, sino porque todavía tenemos el desafío de armarnos unos a otros como Jesús nos ama. Todavía fallamos en dar la bienvenida a todos en la mesa cuando hacemos esto en Memorial Meal. Esta semana, recorregamos el camino de la cruz y recordamos que los sistemas de dominación del imperialismo, el racismo, el racismo, la explotación económica, el encarcelamiento, el patriarcado, el capacitarismo, el erosexismo, los sistemas de injusticia y deshumanización siguen crucificando a los amados hijos y hijas de Dios. Para las personas de fe, no se puede saltar del domingo de ramos a la pascua. No podemos pretender que la vida de los fieles tenga solamente hosanas y aleluyas. Y ciertamente no debemos culparnos si nuestras vidas parecen tener más gritos de crucificarlo, más traiciones con besos, más negaciones de no conozco al hombre, más burlas y insultos, más flagelaciones y golpes, más sed, más dolor y muerte, más de todo tipo de violencia física, verbal y psicológica que hosanas y aleluyas. No, el camino de la cruz no es nuestra culpa ni es nuestro castigo. Recorremos el camino de la cruz para recordar que Jesús nos amó lo suficiente como para caminar este camino por nosotros y que ahora, hoy, Jesús camina por este camino con nosotros. Así que unase a su comunidad de San Lucas esta semana y escuche nuestras historias mientras caminamos por el camino de la cruz. Acompaña a nuestras valientes hermanas y hermanos que ofrecerán las palabras de su vida y de su corazón en nuestros servicios. Únase a nosotros los miércoles, jueves y viernes a las siete de la tarde para nuestros momentos bilingües de recuerdo y transformación. Juntos recordemos la pasión y la crucifixión de Cristo no solo como una conmemoración obediente de los eventos de hace dos mil años, sino como nuestra participación en la obra de redención en curso de Dios a medida que Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. 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 Ahora vamos a leer la oración de los fieles. La fórmula 111 y queremos invitarlos a participar. Yo voy a comenzar con el primero. Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica. Que todos seamos uno. Te pedimos por todos los comités, presídicos y diálogos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Amén. Que haya justicia y paz en la tierra. Que tus ojos sean agradables a tus ojos. Que también nosotros tengamos parte de tu reino. Oremos también por todos aquellos que han pedido oraciones. Por Amos, Debra, Kim, Shelley, Stacy, Beryl, Gary, Charlotte, Jason, Damien, Michelle, Debbie, John, Phil, Christine, Carol, Roger, Tom, Brianna, David, Claire, Rick, Elba, Carol, Jackie, Jazza, James, Robby, Reverend Mary Jo, por nuestros hermanos sin hogar, por todos aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia se ven afectados por el COVID-19, por el pueblo de Ucrania, por todos aquellos que trabajan por mantener la paz, por todos los refugiados y inmigrantes, por fin a la violencia de todo tipo, por Michael, nuestro obispo presidente, nuestro obispo John, por nuestro clero, Jane, Antonio, Dean, Beryl, Peter y Steve, por nuestra junta parroquial. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido. Concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con el Espíritu. Gracias. 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 Dios, amor y misericordia, te ponemos a Jesús en tus manos, que está cumpliendo 18 años. Que está pasando por esa etapa en su vida, donde de repente es rebelde en su casa, con su mamá, con su familia. Te pedimos Dios que lo creaste del amor, que le ayudes a conseguir su camino en este mundo y que crezca con el apoyo de sus papás para seguir siendo y crecer, hacer un hombre bueno y de bondad como tú lo creaste, como su mamá quiere, como su familia quiere. Y nosotros lo bendecimos a través de su mamá, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo una presión muy alta. Vamos a pedirle a Dios, ¿eh? Oh Dios y amor, en tus manos ponemos a una de tus hijas preferidas, Alexa. Alexa vuela por todos los cielos y Alexa tiene una personalidad que invade con muchísimo amor. Pero no queremos que su presión suba tan alta como ella, ¿verdad? Te pedimos Dios que la ayudes para que su presión baje, que el medicamento funcione, que la ponga en las mejores manos posibles, para que ella, con su gran personalidad, una presión normal, pueda seguir sirviéndote a ti, oh Dios, que la creaste del amor. Alexa, yo te declaro sana, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Polo. Buenas tardes. Yo le quiero pedir por el Antonio González, que está pasando con un problema muy grande, por mi mamá y por mi familia que está más familia. Y por mí. Damos gracias, Dios de amor, porque traíste a Polo aquí, como intercesor por las personas que necesitan de ti. Te pedimos por su amigo que está pasando por momentos difíciles. Te pedimos que lo acompañes, que lo ilumines, que le guíes, que pongas en su camino a esas personas que le ayuden a ver la luz, a entender que no estás solo, que tú estás con él, y que todo se resuelva según tu voluntad. También te pedimos por su mamá, para que la siga cuidando y protegiéndole, que le dé salud, tranquilidad, y que ella pueda disfrutar del amor y la compasión y la alegría de tener a sus hijos con ella. Te pedimos también por su familia de Polo, para que tú entres en esas casas, esos corazones, y lo hagas ser más unidos. Para que entre ellos se apoyen, se entiendan, se escuchen, y juntos pueden vivir la gloria para la cual tú los creaste. Yo te envío al mundo, Polo, como instrumento de amor. Te doy bendiciones a ti, y a tu mamá, y a tu amigo, y a tu familia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cumpleaños aquí? Eso requiere una oración especial. Dieciocho. Dieciocho. ¿Madre Jane, puedo orar por ella? Ok. Los dos, ¿verdad? Estamos, gracias, oh Dios, por el gran regalo entre nosotros, esta comunidad de Melanie. Te damos gracias porque ha dicho que sí, ayudarnos con todo lo que hace de tecnología, hace posible que muchas personas escuchen tu palabra, tu mensaje, se hayan unido a esta comunidad. Te damos gracias porque ella dijo que sí a ser un miembro activo, y te damos gracias porque sabemos que ella va a hacer cosas muy grandes en este mundo. Te pedimos que la sigas cuidando y bendiciendo, que la guíes en su camino hacia la universidad, y que le permita vivir plenamente esa vida para la cual tú la creaste. Que disfrute su vida, que acepte todas las bendiciones y que sobre todo celebre y entregan logro en su vida. Y te bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dios, amor, damos gracias por esta madre. Dios, amor, damos gracias por el regalo de todas las madres. Esta madre viene a ti, frente a ti, junto con nosotros, para pedirte por su familia, por sus hijos, para que los cuides, los protejas, y hagas de ellos personas de bien. Pero también ella se preocupa por todas las madres que han perdido a sus hijos, que no saben dónde están, que están agustiadas, porque no saben cómo están yendo en la vida de sus hijos. Te pedimos por esas madres, las madres de los hijos desaparecidos en cualquier lugar del mundo, porque se fueron a emigrar, las madres de Ucrania que están perdiendo a sus hijos, las madres de todos los países. Te pedimos, Dios, que las cuides, las protejas, y te damos gracias por la presencia de la Santísima Virgen María en su vida. Como mujer y como madre, ella las entiende, las apoya. Como mujer que sufrió al perder a su hijo en la cruz, ella entiende lo de una madre. Te pedimos, Santísima Virgen María, que las acompañe, las cuide, les llene sus corazones de tranquilidad, y les siga dando la fuerza para que cambien este mundo con mujeres que son con gran poder. Te enviamos al mundo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hola. Hola. Mi abuela falleció en febrero. ¿Cómo se llama? Se llama Peggy Keller. Peggy Keller. Es mi abuela. Oh, Silvestre. Silvestre. Te traigo ante ti, oh Dios, a tu hijo, Silvestre. Él ha perdido a su abuela. Señor, en estos momentos que caminamos la cruz, te pedimos que la acompañes y que sientas la acompañada en su dolor, de su propia cruz. En este día que está por venir, te pedimos que ayudes que Él sienta la presencia todopoderosa de Jesucristo en su vida. Te pedimos que Él y su familia sientan la tranquilidad. Por una parte, saber que la abuela está en un lugar bellísimo. Y desde allí sigue siendo su ángel y compañía por el resto de sus vidas, hasta el momento que se consigan. Pero mientras tanto, te los ponemos a todos ellos en tus manos, que la extrañan y quisieran verla. Que de repente no tuvieran la oportunidad de decir todas las cosas que querían decirle. Cuánto la amaban. Con corazón, con amor, con pasión. Acompaña, Silvestre, a su familia en este momento de dolor. Y que esta Semana Santa ellos vean reflejado su dolor, el dolor del Salvador Jesucristo. Y te enviamos al mundo, Silvestre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Margarita. Dios, amor, aquí está una de tus hijas pidiendote que reciba su gratitud por todas las bendiciones que ella tiene en su vida. Ella es una mujer fiel que quiere servirte y que agradece todo lo que tú le has brindado. Acepta su ofrecimiento con amor y síguela bendiciendo para que ella siga siendo una bendición para otros. También te pedimos que la tengas ella pendiente, a su familia, mientras celebran el 16 aniversario de la muerte de su mamá. Durante todo este tiempo, los recuerdos y el amor de su madre continúan con ellos. Las extrañan diariamente, anhelan estar con ellas. Y te pedimos que les proporciones consuelas a su corazón hasta el día en que se consigan de nuevo. Margarita, te enviamos al mundo con la bendición, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, te ponemos aquí ante el pie de la cruz a tu fiel Sara que entró en coma el día de ayer. Te damos gracias porque sabemos que la pusiste en la mano de los mejores médicos, que van a cuidarla y a luchar por esa vida. Y también te pedimos por su familia, que en la distancia, la extraña, siente que de repente no puede hacer nada, pero están con ella espiritualmente, con oración, y apoyándola en todo lo posible. Te pedimos que estés con toda esta familia en este proceso de sanación de Sara. Llena sus corazones con la paz que solamente viene de ti y guíales para que juntos puedan disfrutar con ella y contigo la gloria que tú prometes. Le mandamos bendiciones a Sara a través de ti, Elena, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Servando. Para que Dios me dé este miedo que tengo, que los estudios que me hicieron se hayan equivocado y de los estudios a través de que todo va a estar. Que me dé tranquilidad y que todo se dé. Dios de sanación, ponemos entre tus manos a tu Hijo fiel, Servando, que está pasando por un momento de certidumbre, de impacto, por noticias que afectan la salud. Te pedimos que estés con Él en este momento de temor. Él es fiel ante ti y tiene temor. Te pedimos que le ayudes en este camino, que Él sienta y aprecie la presencia tuya a través de su esposo, su familia, los médicos, esta comunidad. Te pedimos que le des la tranquilidad espiritual que solamente viene de ti. Para Él que como gran luchador que es, luche con cualquier cosa que esté frente a Él. Tú lo creaste para luchar. Y Él lo ha demostrado. Te pedimos, oh Dios, que le des la fuerza, la tranquilidad y todo lo que necesite para enfrentar lo que está por venir. Servando, te bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Entre tus manos está mi vida, Señor. entre tus manos pongo mi existir. hay que morir, hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir, Entre tus manos confío mi ser. si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, solo quedará, pero si muere, pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, un fruto eterno, que no morirá. hay que morir, hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir, entre tus manos entre tus manos confío mi ser. si el grano de trigo no muere, si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá, hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser. hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser. Gracias Dios por el trabajo de tu gente, el sacrificio que traen a ti, para servirte, y darte gracias. de pie si le es posible, el Señor sea con ustedes, y con tu espíritu, elevemos los corazones, los elevamos al Señor, Demos gracias a Dios nuestro Señor, es justo darle gracias, y alabanzas, en verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre onipotente, creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, fue levantado sobre la cruz, para que pudiera traer hacia él a todo el mundo, y por su sufrimiento y muerte, llegó a ser la fuente de salvación eterna, para cuantos confían en él. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Oh, Hosana, en el cielo, Oh, Hosana, en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, Oh, Hosana, Hosana, en el cielo, Oh, Hosana, en el cielo, Oh, Hosana, Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado, y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tu en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto, con memorial mío. Después de la cena tomó el cal, y dándote gracias se le entregó y dijo, beban todos de él, este es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo, como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio, alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, que ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida, de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento, y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos, con todos tus santos, al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos, por tu Hijo Jesucristo, por él, y con él, y en él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre onipotente, ahora y por siempre. Amén. Y ahora, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y no nos dejes mal, porque tuya es el reino, tuya es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Cristo, nuestra Pascua, sea sacrificado por nosotros. Celebremos las fiestas. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz, la paz. Estos son los dones de Dios, para el pueblo de Dios. Esta es la mesa del Señor, y aquí toda persona es bienvenida. Algunas instrucciones para recibir comunión hoy. Hoy, por primera vez en más de dos años, podemos recibir el vino. Dios ha autorizado dos formas que vamos a usar. Una es de la copa principal. Verás, usted quiere recibir la copa principal. Y la otra es que puede recibir el vino individual, de las copitas así que están. Cuando se acerque a ofrecer el vino, usted tiene tres opciones. Una es no recibir, porque al recibir el cuerpo de Cristo, está recibiendo el sacramento completo. y la otra puede decir que puede tomar de la copa o puede tomar de allí. Una de las cosas que el obispo no aprobó, es que podamos mojar, como quizás es mucha costumbre para muchos de nosotros. Entonces, mojar la hostia no está autorizado en su momento. ¡Gracias! Aliento en la espera, pan de eternidad, ven Señor, no tardes más. Nos reunimos en tu mesa, presente en el pan y el vino, tu cuerpo todo estará. Pueblo Señor, se acerca al altar, presentan los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar. Aliento en la espera, pan de eternidad, ven Señor, maratana, tu venida ya esperamos. La fuerza se nos renueva, viviendo este memorial. Pueblo Señor, se acerca al altar, presentan los dones, el vino y el pan, se convertirán. Aliento en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad, ven Señor, ven Emmanuel, en el celo de la Virgen. Pueblo Señor, se acerca al altar, presentan los dones, el vino y el pan, se convertirán. En nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad, ven Señor, no tardes más. Nos reunimos en tu mesa, presente en el pan y el vino, tu cuerpo todo estará. Tu pueblo Señor, se acerca al altar, presentan los dones, el vino y 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 el vino. Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad, ven Señor, maratana, Tu venida ya esperamos, la fuerza se nos renueva, viviendo este memorial. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presentan los dones, el vino y el pan. Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. El Señor, ven, Emanuel, en el seno de la Virgen, oh verbo, te hicisteis mío y hoy te nos haces paz. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presentan los dones, el vino y el pan. Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! De pie, si eres posible. Oremos. Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual y en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Rebíenos ahora en paz al mundo. Rebítenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mira con bondad te suplicamos, Dios omnipotente, a esta familia por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a manos pecadoras y sufrir muerte en la cruz. Quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Danos tu bendición, oh Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse para unos anuncios breves. Primero que todo quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron este servicio de hoy posible, ¿verdad? Prende a Katy con estos arreglos tan lindos que hicieron. A todas las personas que vinieron ayer a ayudarnos a limpiar el santuario. Se limpió todo, las bancas, el polvo. Fue un gran esfuerzo comunitario y ver a tanta gente aquí ayudando. Así que gracias a todos. Y a todas las personas que decidieron de lectores, hoy en La Pasión también le agradecemos. Yo no sé usted, pero yo escuché hoy que la gente estaba cantando bien fuerte. Y yo dije, wow, ¿será que va a ser así cada domingo? Entonces, traigan esas ganas acá todo domingo porque pensé, suena como si hubiese un coro aquí. El Espíritu está presente. Déjese ya por el Espíritu. Cante a voz alta. Hoy estuvo muy lindo eso también. Como dijo la Madre Jane, esta semana es una oportunidad de caminar nuestra cruz de la vida con Jesucristo. Y a ese efecto, la iglesia tiene actividades todos los días de la semana. ¿O que me quite esto para hablar mejor? Ok, listo. Gracias. Gracias. Esta semana de actividades es toda la semana de lunes a domingo, ¿verdad? Para que caminemos con la cruz de Cristo. Las actividades están aquí en la parte de atrás de su boletín. Tenemos estas tarjetitas que se pueden llevar y repartir porque ya, a partir de hoy, ya no sirven, ¿verdad? Entonces, llévensela para su casa, repártela a sus amigos. Donde vaya a comer, deje una ahí en la mesa para que más gente venga y conozca de nosotros. La mayoría de los servicios son servicios bilingües. Y si no lo son, hay lenguaje disponible en español, ¿verdad? Lunes y martes los servicios son más que todo en inglés, pero hay lecturas y hay boletines en español que le hacen fácil a usted seguir. Son servicios contemplativos, sobre todo el de Taicé. ¿Verdad? Si usted viene el martes, lo hace por Zoom. Es para relajarse completamente. El viernes tenemos el servicio de las sombras. Y como está diciendo la Madre Jane, una de las cosas lindas es que las reflexiones que vamos a escuchar son de personas como ustedes. Miembros de esta comunidad que están abriendo sus corazones con nosotros para tocarnos y hacer reflejarnos con ellos también. El jueves tenemos la Misa de Jueves Santo con el lavatorio y los pies. Y el viernes hay una mesa en inglés a la una y media. Y a las siete tenemos el Vía Crucis, terminando con la Adoración de la Cruz. En el Vía Crucis también la mayoría de las estaciones fueron escritas con reflexiones de gente como usted. Gente de esta comunidad. Así que le pido que vengan a apoyar a nuestra gente. Y también necesitamos lectores. Van a escuchar de mí y si usted quiere ayudarnos a leer en las estaciones, avíseme si va a venir el viernes a las siete para apuntarle también. Una de las cosas fáciles que hicimos este año, ¿verdad? Que todos los servicios son a la misma hora, todos son a las siete, de lunes a viernes, ¿verdad? Para que se le haga fácil con su horario. El sábado tenemos el sábado de gloria, ¿verdad? Que comienza con la medición del fuego, o sea a las siete y media, porque el sol baja a las siete y veintiséis. Y tenemos que estar un poquito oscuro. Y el domingo regresamos aquí juntos a celebrar la Pascua. Le invitamos a que no salte de domingo a domingo y se pierda la oportunidad de vivir con Cristo, el Cristo en la cruz. Vayan en paz para amar y servir al Señor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!